Una tipa rapaz Un poco de amor francés no muerde Su lengua no, no es sincera Pero te gusta oírla Es una linda ración Con un defecto, con uno o dos Y es un cóctel que no se mezcla solo Quiere si quiere más Ya no la engatusas Es una copa de lo mejor Cuando se ríe Quiere si quiere más Ya no la engatusas Es una copa de lo mejor Cuando se ríe El lujo es vulgaridad Dijo Y me conquistó De esa miel No comen las hormigas Una tipa rapaz Como te gusta a vos Esa tipa vino a consolarte Quiere si quiere más Ya no la engatusas Es una copa de lo mejor Cuando se ríe Ya no la engatusas Y me conquistó Pero te gusta a vos Una tipa rapaz ¿Cómo te gusta vos? Esa tipa vino a consolarte Un poco de amor francés no muerde Su lengua no, no es sincera Pero te gusta oírla Es una linda ración con un defecto con uno o dos Y es un cóctel que no se mezcla solo Quiere si quiere más Ya no venga tu sal Es una copa de lo mejor Cuando se ríe Quiere si quiere más Ya no venga tu sal Es una copa de lo mejor Cuando se ríe El lujo es vulgaridad Dijo y me conquistó Ya no venga tu sal Es una copa de lo mejor Cuando se ríe Dijo y me conquistó Una tipa rapaz ¿Cómo te gusta vos? Esa tipa vino a consolarte Un poco de amor francés Un poco de amor francés no muerde Su lengua no, no es sincera Pero te gusta oírla Es una linda ración Con un defecto con uno o dos Y es un cóctel que no se mezcla solo Quiere si quiere más Ya no venga tu sal Es una copa de lo mejor Cuando se ríe Quiere si quiere más Ya no venga tu sal Es una copa de lo mejor Cuando se ríe El lujo es vulgaridad Dijo y me conquistó De esa miel No comen las hormigas Una tipa rapaz ¿Cómo te gusta vos? Esa tipa vino a consolarte Quiere si quiere más Quiere si quiere más Ya no venga tu sal Es una copa de lo mejor Cuando se ríe Quiere si quiere más Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video